Por último, vamos a tener oportunidades para seguir aprendiendo y trabajando juntas y juntos. Muchísimas gracias. Gracias Enrique y gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde. Me consta que muchos hace poco han acabado de una sesión de trabajo dura, especialmente los compañeros del ámbito sanitario, que están haciendo un esfuerzo muy importante ahora para ayudar a las personas en este momento de pandemia. Me toca presentar al doctor Ramón, pero antes quería haceros algunas menciones para la gente que nunca se ha conectado a este tipo de sesiones. En la parte de abajo veréis que hay unas viñetas donde pone chatear y preguntas y respuestas. Os invitamos a que cualquier pregunta que queráis hacer la añadáis en ese enlace, en esa viñeta de preguntas y respuestas y luego al final se recogerán todas las preguntas para lanzárselas a las personas que van a participar como oponentes y así poder hacer una participación más activa. La parte de chat es un poco para interactuar y poder un poco ir compartiendo opiniones según van surgiendo las charlas. También comentaros que en breve se va a lanzar un cuestionario súper breve para conocer un poquito, es una pregunta anónima, para conocer un poquito el perfil de las personas que están en este momento conectadas. Y por último, ahora sí, ya me toca hablar del doctor Nobel, que además está paseando para enseñarnos en su casa, en su momento especial además. El doctor Nobel, pues qué decir el doctor Nobel. En primer lugar, yo creo que si en España usamos la palabra salud mental en personas con discapacidad intelectual, seguro la palabra que lo define es el doctor Ramón Nobel, porque es un referente claro en el trabajo con estas personas, pero también en el ámbito internacional. A nivel internacional conocemos muchos nombres también que han acompañado en la investigación, en la publicación, pero en España tenemos la suerte de contar en exclusiva con uno de los grandes. Además, es un ejemplo de colaboración con el tercer sector, con el ámbito de la discapacidad intelectual. Bueno, su presentación oficial es que es jefe del servicio de discapacidad intelectual del Instituto de Asistencia Sanitaria de Girona, esa es la presentación oficial, pero todos los que estamos cerca del ámbito de la discapacidad de C. Ramón sabemos a quién nos referimos, ¿no? Es un ejemplo de la colaboración entre lo social y la sanidad, salud mental en este caso. Él, dirigiendo ese servicio en Girona, ha sido defensor siempre de la necesidad de la coordinación y a los que no tenemos la oportunidad de trabajar allí, pero sí en otras comunidades, siempre que le hemos llamado para compartir su experiencia, su conocimiento, siempre hemos podido contar con él de manera presencial cuando se podía y ahora, cómo no, cómo no pensar de otra manera en este momento de crisis nacional e internacional con la pandemia, pues siempre ha estado dispuesto a colaborar y ya le contemos con él, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso son las publicaciones que ha hecho en este tiempo de COVID y su participación en este seminario. El doctor Nobel, lo decía antes Enrique, no únicamente se ha preocupado por la salud de las personas como doctor o por la salud mental de las personas como psiquiatra, sino que además ha defendido mucho la calidad de vida y la salud general de las personas, ¿no? Y de los contextos, de los entornos, de cuáles son sus apoyos, de cómo es el estilo de vida que tiene, ¿no? Quizás por eso ha enganchado también con nuestro sector, ¿no? Porque ponía mucho la mirada en cómo hacer las cosas, en cómo hacer bien las cosas, ¿no? Y para eso siempre ha defendido que tendríamos que estar coordinados. Además de esta presentación oficial, yo tengo la suerte de considerarlo amigo, porque en mis comienzos de joven, seguida le crucé con él en mi camino, alguna más, ¿verdad? Nos hemos coincidido con él. Y pasan los años y seguimos ahí. Hemos aprendido, nuestro desarrollo profesional ha sido cerca de él y he aprendido mucho de él. Y por eso es un honor poder presentaros hoy al doctor Nobel, a nuestro querido Ramón Nobel, que nos va a hablar de dos cuestiones. En principio va a comenzar haciendo una presentación de cómo se encuentran actualmente las personas con discapacidad intelectual en relación a temas de salud mental y problemas de conducta en este periodo de confinamiento de COVID. Y además os adelanto que la doctora Casanova, que iba a hablar al final de la sesión, le ha surgido un tema personal inaludible y va a ser el doctor Nobel, que también es autor de la guía, quien va a presentar esa guía de psicofármacos que iba a hacer la doctora Casanova. Con esto nada más que, Ramón, darte la palabra y vamos a disfrutar contigo una vez más. Gracias por contar con nosotros. Muchas gracias. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí. Perfecto. Bueno, después de esta presentación, la hora ya no sé qué más falta, ¿no? Muchísimas gracias, pero creo que no merezco. Yo soy un hombre que me necesite para mejorar la calidad de vida de las personas y de toda la salud mental, ¿no? Ok. Sin más, primero daros las gracias de hoy. A ver, tal vez, por contar conmigo y orgulloso de estar aquí. ¿Me podéis pasar la presentación? A ver, yo la pongo. Yo soy... Compartir pantalla. Ok. Compartir. Ok. ¿Se ve? Bien. Bueno, cuando Berta me pidió que hablas de la situación de cómo con discapacidad intelectual y del desarrollo en relación a la pandemia, intenté buscar información real y práctica del día a día, ¿no? Y ya os contaré el porqué, porque creo que tengo alguna noticia. O sea, y a lo mejor incluso Carmen Marques se alegra de lo que digo. Vamos allá. ¿Cómo puede pasar esto, Berta? ¿Cómo pasa? Le das tú desde tu ordenador. Ahora ya está. Sí. Lo único, Ramón, se te escucha un poco entrecortado a veces. Entonces, igual mira a ver si te puedes quitar la imagen y te cogemos con el audio, porque a veces falla la señal. Me quito la imagen. ¿Ahora sí? ¿Se ve mejor? Sí, sí, mejor. Gracias por la ayuda técnica. Bueno, todos saben que las personas con discapacidad intelectual tienen una mayor prevalencia de trastornos de salud mental o de trastornos de la conducta. Alrededor del 40% de personas con discapacidad van a tener en algún momento de sus vidas una enfermedad menor. Por ejemplo, si eres una persona que además, pues, de forma cómoda, tiene trastornos o estás liderado. Eso no es ninguna verdad. Está muy bien estudiado. Hay datos, hay estudios epidemiológicos, como también que esta población o este grupo de población van a tener una mayor probabilidad de acudir a ella ya en condiciones normales. No hablo, por ejemplo, en la situación actual, sino en condiciones normales. Posiblemente estos datos que ya tienen algunos años los conocéis, los habéis visto presentar e indican que el antes llamado retraso mental, porque todavía desde hace muy poco no se ha incorporado la terminología de discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual en el ámbito de la salud mental, pero lo que llamamos retraso mental con trastornos de la conducta sería una de las causas que generan mayor demanda de servicios de urgencias de psiquiatría en los últimos tiempos. Bueno, pues, fijémonos en la situación actual. Si esto es así y dado que se nos recomienda y hay que hacerlo, ¿no? No asistir o no acudir a un servicio hospitalario por la, digamos, realidad de que los servicios de hospitales ya menos en la fecha estaban colapsados y que era una fuente de contagio importantísima, que os voy a contar porque ahora veréis mis datos, mejor era. Por tanto, deberíamos hacer algo para evitar la asistencia a los servicios de urgencia hospitalaria a no ser que haya una causa orgánica clarísima o una causa conductual que no podamos evitar, pero que sería necesario tener en cuenta esta realidad, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la realidad? Hemos pasado de lo que estáis viendo en la pantalla, en donde, fruto de nuestro modelo de trabajo que todos comprimos en la inclusión y otros, ¿no? De un modelo inclusivo, de un modelo normalizador, de un modelo en que todas las personas deben ser ciudadanos de derecho, que no tengan discapacidad, tengan enfermedad mental añadida o tránsito de la conducta. En estas imágenes, por ejemplo, las que tenéis a, no sé si vuestra derecha o izquierda, en la biblioteca, son personas, son chicos, chicas, que durante, bueno, algún tiempo han estado en nuestra unidad especializada en salud mental, o sea, en la UEDI, o en la residencia de tránsito de la conducta que nosotros gestionamos, ¿no? Los otros chicos, en el ámbito metropolitano Barcelona, que es Pere Minchans, que luego también os daría algunos datos, en donde, pues como muchos de vosotros y muchas de vuestras entidades, están realizando actividades en la comunidad, se relacionan con los demás, a la biblioteca, los servicios que la comunidad les ofrece, como debes. Atención central en la persona, etcétera, ya lo conocemos. Y luego hemos pasado de este escenario a este escenario. Estas mismas personas que veíamos están en estas unidades, tanto en Pere Minchans, como en nuestra UEDI, que como veis, al ser hospitalaria parecemos astronautas, porque como ya os avanzo, el 50% de las personas que nosotros atendemos han resultado contagiados por el coronavirus, ¿no? Al menos en el área hospitalaria, UEDI y residencia. Y, por tanto, han pasado de esas... A vivir con astronautas casi, 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 algunos de ellos, casi, casi, no, muchos de ellos, 50% absolutamente aislados durante bastante tiempo. Ramón, perdona, Ramón, perdona que te corte. Es que a veces, no todo el rato, pero a veces se entrecorta un poquito la voz. Entonces, no sé si puedes moverte a un lugar donde sepas que tengas mejor conexión. Perdona, a ver que te haya cortado. Sí. Disculpa. ¿Se me ve mejor? Sí, probamos ahora. Aquí estoy al lado del router, o sea que... Perfecto. Más cerca tengo que colocarme dentro. Vale, igual te puedes hasta poner la cámara, si va bien. Bueno, entonces ya me ves en mi sillón preferido al lado de... En fin, vale, lo dejamos así de momento, ¿vale? Luego ya le pongo la cámara. ¿Me oís bien? Mucho mejor, mucho mejor, sí. Mucho mejor, perfecto. Bien. Pues si normalmente las personas con discapacidad ya en situaciones cambiantes en su vida van a tener una reacción de ansiedad, pueden tener situaciones... O pueden vivir situaciones que les generan estrés, pues vamos a imaginar qué es lo que puede representar ese nuevo escenario de pasar de la imagen que veíamos previamente a pasar a vivir con los astronautas, ¿no? Aislados, muchos de ellos, como os comentaba, y como vosotros habéis vivido también, ¿no? Por tanto, esa ansiedad normal, adaptativa, puede convertirse, por qué no, seguro, en una ansiedad patológica con mayor preocupación. Si nosotros ya tenemos dificultades en gestionar la ansiedad, pues no cabe duda que las personas con discapacidad pueden tener muchísimas más por su desintegración cognitiva, por sus problemas de funciones ejecutivas, básicamente, ¿no? Y por otros problemas que todos conocéis y que pueden limitar, o entonces, la forma en que entienden esa nueva realidad, ¿no? Hay mil y un documentos, yo os presento uno que ha recientemente publicado por la Asociación Mundial de Psiquiatría en relación a los consejos que hay que seguir con esta población para manejar la situación de pandemia, ¿no? Hay otros documentos, evidentemente, como los que hoy se presentan y otros que primera inclusión ha elaborado con gran habilidad, ¿no? Bien, muchos factores de estrés pueden afectar a la persona, miedo a contagiarse, miedo a enfermar y a morir, miedo a estar aislado, a estar alejado de figuras significativas de relación. De hecho, nosotros, en nuestra consulta externa especializada, seguimos haciendo visitas, vamos a ver, pero... Me pongo el vídeo. A ver, ¿sí? ¿Me veis ahora? ¿Me veis? Sí, perfecto. ¿Has visto que tengo mi botaca? Estás muy bien, sí. Estoy muy bien aquí, solo me falta el cerro. Tengo el piano aquí, eso sí, para tocar. Bueno, pues nada, luego os toco algo. Bueno, nosotros, en nuestra consulta externa, seguimos haciendo visitas vía telefónica y videoteléfono, etcétera, etcétera. Y lo que observamos es que una de las mayores preocupaciones es estar alejado de sus seres queridos, de sus familiares. Y eso les afecta muchísimo, ¿no? Hay personas ya que han perdido a padres, han perdido a abuelos, y esas situaciones, evidentemente, que les afectan, como puede ser el aburrimiento o los cambios que ya hemos comentado, ¿no? En fin. Por tanto, frente a esta situación, se prevén malas noticias, ¿no? Es decir, estados psicológicos de depresión, de ansiedad. Esperaríamos que la conducta, a priori, todos esperábamos que la conducta, fruto de esa realidad, iba a empeorar muchísimo. Íbamos a tener una avalancha de problemas de comportamiento que no sabríamos cómo manejar o tendríamos dificultades para manejar. Nos armamos de una y otra manera con estrategias farmacológicas, con estrategias conductuales, bien hechos, muy bien, y con todo un conjunto de procedimientos para hacer frente a esa realidad que esperábamos y que la literatura nos ha avanzado, ¿no? Y que nos decían, esto va a pasar porque las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis, ¿no? Y los problemas de comportamiento es lo que más preocupa a las entidades, a los servicios y, por qué no, a las familias también, ¿no? Buenas noticias. ¿Es realmente así o ha sido así? Pues, al menos, por lo que nosotros conocemos, he intentado recoger algunos datos. Por ejemplo, los que os presento tienen que ver con la OED y con la Residencia de Trastornos de la Conducta. Por tanto, un conjunto de 41 personas con graves problemas de comportamiento que están bajo nuestra tutela, supervisión, que nosotros seguimos, en las unidades residenciales, ya sea la hospitalaria, ya sea la residencial. ¿Y qué es lo que vemos cuando utilizamos una escala como una escala ONOS adaptada para la discapacidad, que es una escala que mide diferentes áreas cognitivas, conductuales, salud mental, habilidades adaptativas, enfermedades neurológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que intenta esta escala es medir la evolución de los síntomas a lo largo del tiempo en diferentes condiciones. Nosotros la utilizamos habitualmente para evaluar el estado de aquellas personas que tenemos en seguimiento y en las que apoyamos, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos observado? Tenemos datos de este grupo de gente antes de la pandemia y ahora, en este momento, estos son datos de esta última semana, en este momento, de cuáles son sus condiciones que ahora tenéis, ¿no? Y lo que observamos es que el 64% de las personas con graves problemas de comportamiento a priori, y es la razón por la cual estar en nuestras unidades, han mejorado. Y si miramos los datos, disculpad que hay alguna cosa que está en catalán, ¿no? Porque esto es muy reciente. Si miramos los datos, veremos que en la mayoría de las áreas, las que están en azul, esta sería la diferencia en puntuación, ¿no? Hacia arriba mejora, hacia abajo empeoramiento, ¿no? En la mayoría de los casos, por ejemplo, el comportamiento agresivo dirigido hacia otras personas ha mejorado, los comportamientos autoagresivos empeoran un poco, pero muy, 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 muy ligeramente. Y como veremos, cuando diferenciamos COVID positivos o COVID negativos, justamente son los COVID negativos los que más empeoran, no los positivos que están en aislamiento y en confinamiento absoluto, mientras que los otros sí que presentan algún empeoramiento de su estado de ansiedad y, por tanto, conductual. Pero nada significativo, ¿no? Bueno, este es el dato que os comento entre las dos poblaciones. COVID positivo o COVID negativo, ¿no? En general, vemos, por tanto, que durante el pre y el post, no, pues todavía no, pues ya lo evaluaremos, el pre y el durante confinamiento observamos mejora en la mayoría de áreas conductuales o de salud mental. Lo hemos medido también con el ABCK, una escala que evalúa 58 ítems relacionados con cinco áreas de la conducta, esterotipias, agitación, letargia, hiperactividad. Y en la mayoría de los casos observamos también una ligera, pero una mejora de las conductas, incluso evaluadas, incluso no, comparadas con la evaluación previa, ¿no? Y lo mismo en la reducción de conductas, las conductas se reducen. Y cuando hemos evaluado también el riesgo de presentar tales comportamientos, vemos que el riesgo, tanto de conductas autolesivas como suicidas, la vulnerabilidad a ser agredido, a ser agredido sexualmente, todas las diferentes áreas han ido mejorando, si lo comparamos con situaciones previas al confinamiento, ¿no? O sorpresa, ¿no? Dices, bueno, ¿y esto? Claro, a lo mejor es así porque nosotros somos un servicio especializado, muy tecnificado, estamos en un entorno hospitalario, unidad residencial de 12 personas, hospitalaria, Naueli, unidad residencial de 30 personas, en tres unidades complejas, mucha, una ratio adecuada, una formulación adecuada. Por tanto, quizás es un escenario poco representativo de la realidad, ¿no? Y es entonces cuando pensamos, pues bueno, vamos a medirlo también en un entorno comunitario, ¿no? Viviendas en la comunidad y estos datos también son de esta semana pasada. Y nada, los he actualizado esta mañana porque me los mandaban esta mañana para ver cómo era el impacto del confinamiento en un entorno comunitario, en viviendas en la comunidad, en una entidad como Fundación Feremichans, que llevaba 40 años aplicando aquello que ahora todos llamamos el modelo galés, ¿no? O modelo de apoyo activo, ¿no? Realmente su modo de trabajo no tiene nada que ver con la mayoría, ¿no? Tiene mucho que ver con la minoría y va en la línea de lo que Plena Inclusión hoy en día está proponiendo, ¿no? Y que es el modelo inclusivo, pequeños grupos, pequeñas viviendas, heterogéneas, apoyos extensos y apoyos intermitentes, mezclados, muy bien apoyos, muchos apoyos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, una realidad muy, muy, muy diferente de la realidad hospitalaria. ¿Y qué vemos en esta situación, no? Hemos hecho más o menos lo mismo, y os lo resumo con la escala de la BCEC. ¿Y qué veréis? Pues veréis lo siguiente. Veréis, si veis al final el total, ¿no? La línea verde, todas las superescalas de los 58 ítems conductuales, todas las superescalas mejoran, ¿no? Tanto agitación, letargea, esterotites, hiperactividad, logorrea. Estas personas han pasado de una vida muy, muy, muy inclusiva, con muchos, muchos, muchos apoyos, incluso aquellas personas con graves afectaciones o apoyo generalizado, a una situación, como veíais en las fotos, son fotos de ellos, con su permiso, como veíais en las fotos, de, pues, de casi, casi, pues, bueno, de seclusión, ¿no? Con muy poca actividad, no, ninguna actividad en la comunidad, evidentemente, y aislados, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Que la conducta no empeora, que la conducta mejora. Y aquí hay personas con autismo y personas sin autismo, todos en esos grupos heterogéneos. Y en muy pocos casos, los veréis en rojo, hay un agravamiento del comportamiento, ¿no? Bueno, pues esto nos ha llevado a pensar realmente de nuevo a qué es lo más importante, si, o cómo definimos calidad de vida, Carmen, cómo lo definimos, como un conjunto de actividades en la comunidad, y vamos a la Islandia cada día, o con la calidad, la calidez del trato, de la asistencia más allá de un entorno que en esos momentos es absolutamente disprotésico, ¿no? Y eso va en la línea de otros estudios ya publicados y que conocéis, en donde un metanálisis que define cómo o que concluye que la atención central de la persona, incluso el apoyo conductual positivo per se, no son la base de la calidad de vida ni de la mejora conductual, sino que en la base está la calidez, ¿no? De tanto, como se dice en apoyo activo, no se trata tanto de lo que hago, sino de cómo lo hago, ¿no? Yo creo que una de las claves de ese no empeoramiento está en la calidad, la calidez de la relación personal en estos momentos, ¿no? Creo que pasa un poco igual con las familias y los niños, ¿no? Es decir, los niños estarán angustiados, y los psicólogos para aquí, para allá, con teorías, y ves que los niños están la mar de bien, creo yo, vaya, yo mis vecinos los veo con niños por el balcón y están todos tranquilitos y te dicen, no, claro, es que ahora tienen a los padres, están todo el día con los padres, cosa que nunca tienen, ¿no? Es la calidez, es la calidad, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a qué es lo que hacemos realmente en esos casos difíciles, ¿no? Porque ellos hay, evidentemente, nos movilizamos, hay que hacerlo, y ya sabéis, pues, lo de siempre, cómo actuamos los psiquiatras, cómo actúan los servicios presionando para que les saquen de allí, para ingresarlo, para medicarlo, etcétera, etcétera. Esta mujer es culpable o víctima de la situación, ¿no? No quiero extenderme sobre el caso, por lo que en algún otro momento incluso lo está pendiente de publicación, ¿no? Pero, claro, una conducta absolutamente funcional por tangibles se ha convertido en una víctima de una mala praxis o de un abuso farmacológico absoluto, ¿no? Que condiciona su calidad de vida de una forma mayúscula, incapaz de andar, con caídas, etcétera, etcétera, ¿no? Culpable o víctima. Y ese es un riesgo que también va asociado a las contenciones mecánicas o al aislamiento, ¿no? Y eso puede suceder en momentos de crisis, como las que ahora vivimos en esos casos, a pesar que no son tantos, como quiero demostrar, en esos casos de pandemia coronavirus, ¿no? Ya presentamos en su momento la guía de cómo actuar desde el punto de vista, y también buscarme y Rebeca hablarán de ello, y se nos ocurrió esa forma de actuar, de prevenir, de evitar, de neutralizar, salvar, actuar, de establecer, para dar a entender que la crisis, la agitación aguda, la crisis, se puede prevenir. Deberíamos poderla prevenir si tenemos en cuenta muchas cosas que ahí tenéis, desde el conocimiento de la persona, desde conocer cuáles son las señales de anunciador a las que le están indicando que está aumentando el ciclo, y dominar aquellas estrategias que nos puedan servir para que la persona no llegue a la fase roja, a la fase crítica, y desescale lo antes posible en su hiperactividad o arusas, ¿no? Eso lo conocéis, no quiero entrar sobre ello, porque me voy a referir, para luego pasar de nuevo a la coordinación, al final me voy a referir ahora y presentaré de forma mezclada la guía de fármacos, ¿no? Cuando intervenimos en crisis agudas debemos tener muy claro qué queremos hacer con esa crisis, qué queremos hacer con la conducta, con qué conducta, cómo vamos a abordarla y cómo vamos a trabajarla, cuál es su gravedad, ¿no? Si podemos identificar eso que la desencadena para poderlo controlar, para poderlo evitar, ¿no? Sí, es posible y seguro, dependerá del nivel cognitivo que la persona no pueda entender, no pueda explicar qué es lo que le pasa o qué ha motivado esta situación, ¿no? Y es posible que aquellos factores precipitantes cuando la persona está en urgencias o en el hospital o en una zona ya no están presentes, ¿no? En la guía, lo que hemos intentado definir es un proceso de abordaje de esa situación teniendo en cuenta tres niveles, ¿no? Y en la base está qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Que la persona esté segura. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos conseguir? Reducir la conducta, mantener la autonomía y que la persona se mantenga en el entorno comunitario el mayor tiempo posible. Y eso nos tiene que ayudar a definir cuál es la estrategia en tres niveles. El uno, el dos y el tres, ¿no? En el uno sería, si nos acordamos del ciclo o de las fases, ¿no? Sería la fase inicial, ¿no? Lo que queremos es mantener a la persona en el entorno, en la autonomía y, por tanto, aquí actuaremos con todas las estrategias preventivas que controlamos y dominamos de cambios ecológicos, de control de desencadenantes rápidos, lentos, con desescaladas verbales, con todo lo que ya dominamos, ¿no? En el nivel dos, en donde ya el trastorno o el nivel de distrés puede ya tener categoría de trastorno, ¿no? Pues ansiedad, trastorno de ansiedad, trastorno de estrés agudo, etcétera, etcétera. Es posible que en algunos momentos necesitemos algún tipo de fármaco además de lo que estamos haciendo en la fase, en el nivel uno, ¿no? El objetivo ahora es reducir la conducta, ¿no? Y cuando estamos en el nivel tres, el objetivo es mantener la seguridad, es decir, que no haya daño a la persona, al entorno, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí posiblemente ya sea necesario utilizar estrategias tanto farmacológicas de control de crisis como conductuales con limitación de movimientos o incluso con contención mecánica, protocolizada, etcétera, etcétera, ¿no? Pasaremos de un nivel al otro en función de la intensidad, evidentemente, y por tanto de la gravedad de la conducta, ¿no? En el nivel uno es importantísimo estar al lado de los profesionales formándoles, asesorándoles y acompañándoles en todo este proceso a la vez que a las familias, evidentemente, ¿no? En el nivel dos, como ya he dicho, utilizaríamos medicación y en el nivel tres la contención farmacológica. No nos olvidemos que todo este proceso tiene que ir acompañado una y otra vez de la evaluación constante tanto de la eficacia de la intervención como de los efectos secundarios a la vez que la colaboración y la información con aquellos que están a pie de obra, ya sean familia, ya sean profesionales, profesionales de atención directa o ya sean técnicos, expertos, para que juntos podamos mejorar esta situación, ¿no? Bien, la guía farmacológica, ¿no? ¿Qué veíamos? Pues bueno, veíamos que muchas veces los médicos, los psiquiatras y más en esta situación de COVID en donde algunos podrían que estuvieran tomando medicación para la pandemia, se encontrasen en una situación de, digamos, riesgo para que se utilicen fármacos de una forma incontrolada, ¿no? Nosotros utilizamos muchos de estos fármacos, es decir, a veces solo con una nota de este tipo, Marta, te enviamos mucha fuerza y energía positiva y esto se lo enviamos por carta, evitamos utilizar algunos medicamentos que no serían necesarios y con estrategias de control de antecedentes podemos hacerlo, ¿no? Pero si no, si es el caso, tenemos este, hemos enseñado este algoritmo en donde, y no voy a dedicar a explicar de forma pormenorizada cada uno de los tratamientos porque tenéis la guía y lo leeréis, en donde se recomiendan basado en la evidencia aquellos fármacos que han demostrado mayor eficacia en cada uno de los niveles y en función de si el individuo va a participar, colabora, no colabora o está en la fase 1, 2 o 3 que van a ser de mayor utilidad teniendo en cuenta además las contraindicaciones o las interacciones con otros medicamentos ya sea por las patologías comórbidas ya sea por fármacos o antirretrovirales o peroxigina u otros fármacos que se están utilizando para el COVID, ¿no? Lo que es importante una vez pasada superada la fase en urgencias es derivar el caso, derivar a aquel psiquiatra o a aquel equipo de psiquiatra que le va a hacer un seguimiento trasladándole toda la información, revisando las pautas, revisando los tratamientos previos, mirando qué interacciones hay, etcétera, 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 ¿no? importante también, ¿no? A menos durante esta fase aguda, esta fase de urgencia en donde pensemos en empezar a ajustar algún tipo de psicofármaco o tratamiento, cuidado con las medicaciones que precisa porque ya sabéis que muchas veces acaban convirtiéndose en un arma muy cómoda para determinados profesionales de atención directa y no quiero hablar mal de nadie ni muchísimo menos, pero muchas veces vemos abuso o que se utiliza de forma excesiva cuando otro tipo de estrategias conductuales o cognitivo-conductuales podrían ser de gran utilidad, ¿no? Bien, hay que, como os decía, utilizar sistemas aumentativos, alternativos para hacer ver a la persona, a los familiares o a los acompañantes qué se espera del tratamiento, cuáles son los efectos secundarios, etcétera, etcétera, ¿no? Si estamos o queremos abordar los trastornos de la conducta tenemos que tener muy, farmacológicamente, tenemos que tener muy claro que la eficacia no está clara, es decir, solo si la conducta es un síntoma de una enfermedad mental podremos utilizarlo, solo si es una situación urgente y transitoria que nos permita calmar, urgente y transitoria sobre todo, podremos utilizarlo, o si la gravedad nos impide empezar con otro tipo de estrategias no farmacológicas que podrían ser tan o más útiles, ¿no? Esto durante la fase de urgencia, ¿no? Lo mismo, ¿no? Es decir, si tenemos claro que detrás de esa conducta lo que hay o lo que vemos es un trastorno psicótico, tendremos, vamos a, ¿por qué no? a utilizar los fármacos antipsicóticos, clásicos, atípicos, mejores, y entre ellos, pues bueno, como hemos visto, la lanzapina, la senapina, fármacos de ese tipo que van a ser muy útiles, ¿no? Los fármacos para el estado de ánimo si la conducta es un trastorno del estado de ánimo están claramente definidos y luego veréis las contraindicaciones o interacciones con los fármacos COVID, ¿no? Pero vamos a intentar utilizar aquellos fármacos que tengan menor afectación cognitiva, como por ejemplo la bortezcina, por ejemplo, ¿no? Y los trastornos de ansiedad intentar no utilizar, no vamos a intentar no utilizar benzodiazepidas, podemos utilizar bloqueantes beta-adrenérgicos como el propranolol, pero cuidado con los efectos cardiológicos, la hipotensión y sobre todo si está en tratamiento con algún fármaco para la COVID-19, ¿no? La trazodona, por ejemplo, va a ser muy útil como ansiolítico también, no solo como hipnótico y puede ser útil, ¿no? Lo mismo en la hiperactividad pues que vamos a utilizar fármacos como bloqueantes adrenérgicos similares, ¿no? O trastorno por deficiencia de atención o el estado de manía y hipomanía, ¿no? Bueno, las recomendaciones yo creo que podéis leerlas claramente, ¿no? Bien, el sueño, el sueño es un problema cuando no deja dormir a los demás, al menos en discapacidad, en el resto nunca es un problema, ¿no? Si la persona no duerme y no molesta, pues no es un problema, pero lo es, evidentemente que sí, ¿no? Y por tanto hay que mejorar la calidad del sueño como sea, básicamente con medidas higiénicas del sueño, pero si es necesario utilizar fármacos, intentemos evitar de nuevo las densidades de pinas y probemos si la persona tiene síndrome de Down, que es más útil y está asociado ya a la demencia o tiene trastorno del espectro del autismo o la melatonina, ¿no? La trazodona o la mirtazapina por su efecto sedativo puede ser útil, ¿no? Veréis en estas páginas web las interacciones entre diferentes fármacos que en nuestra área, dado que la población que atendemos toma muchos anticonvulsivantes, antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, etcétera, con los fármacos relacionados con el tratamiento de la COVID, ¿no? Por ejemplo, evitar la carbamazepina sería uno de los primeros consejos que se nos da. Se nos aconseja la utilización como anticomiciales y como eutimizantes el ácido valpro que es la motrigina, el topiramato, la sanisamida o la pregabalina y la gabapentina como ansiolíticos dentro del grupo de anticomiciales, ¿no? Bien, los antidepresivos de elección, como ya he dicho anteriormente, serían los que tienen menor afectación cognitiva como pueden ser fluoxetina, fluoxamina, septalina, duroxetina o bortioxetina y las evidencias y las recomendaciones internacionales van en esta línea, ¿no? Los antipsicóticos más seguros son olanzapina, senapina, paraperidona y amisulpiride, ¿no? Bueno, son la clozapina, los psiquiatras que la utilicen sabrán, pues, la importancia que tiene la monitorización plasmática, etcétera, etcétera, ¿no? Ramón, cinco minutos, ¿vale? Vale, ya, y el tabaco. Bien, ya acabando, ¿no? Bueno, la guía farmacológica lo único que pretende es dar herramientas para que las personas con discapacidad, los médicos sobre todo, perdón, que tienen que atender a la población con discapacidad tengan alguna idea o consejos de cómo manejarla, ¿no? Pero no solo ese es el problema, el problema es muchas veces esa clásica pata de prestación de la importancia del problema, ¿no? Todo se atribuye a la conducta, tenga COVID o no, se atribuye a que es una persona con discapacidad y todos estamos acudiendo, estamos viendo la realidad de que muchas personas en urgencias o en los hospitales no son bien atendidas, ya sea por cuestiones orgánicas, ya sea por cuestiones conductuales, ¿no? hay una dificultad en la atención a las necesidades de salud y de salud mental que ya es conocida de antaño y que estamos intentando resolver con las guías, con formación, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante la formación y la coordinación, ¿no? La coordinación entre todos, ¿no? La horizontal, entre cuidados, servicios sociales y sanitarios y los prevedores de servicios, las entidades, ¿no? Entre recursos de atención primaria, secundaria, hospitalaria y terciaria, eso también es claro, ¿no? En un mismo sector, que sea local, que la gente se conozca, que se vean las caras, que sepan quién es el que está al otro lado y con quién estoy hablando, ¿no? Que las decisiones se compartan, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, si no existe una red pública especializada, que se genere una forma de colaboración y de coordinación entre los servicios sociales, ya sean públicos, pero sobre todo las entidades del ámbito social, donde hay grupos especialistas ya en salud mental y las redes públicas de salud mental, ¿no? En realidad es como esta las conocéis, Plasencia tiene una unidad para pacientes psiquiátricos discapacitados con sus mayores o menores éxitos, pero ahí está, ¿no? En Castilla, pues bueno, en el Hospital de Santa Isabel conocéis y tú, Laura, lo conoces muy bien, ¿no? La unidad, digamos, sería como una web y la unidad en León, ¿no? El SEMSI en Madrid, nuestra red pública especializada en Cataluña, que ya está muy, muy extendida, ¿no? Y que tenemos servicios en toda la comunidad, también en Andorra, por ejemplo, están trabajando muy bien en la coordinación social y sanitaria entre una fundación o varias fundaciones del ámbito de los servicios sociales del sector terciario y la salud pública, la salud mental pública para atender a esta población. Por ejemplo, Extremadura, de nuevo, llevó adelante un excelentísimo, muy buen plan de coordinación social y sanitaria y está conectado Alberto por aquí, seguro, y Matilde, que son los padres de esta criatura y a los que estaré siempre agradecido de lo que han hecho por estas personas, ¿no? Y evidentemente todos, o por ejemplo en La Rioja, donde ya hace algunos años estamos trabajando en la coordinación social y sanitaria entre el sector público y el sector privado, formando a familias, a directores, a los equipos de salud mental de plena inclusión y a los equipos de salud mental de la red pública de salud mental que están participando en todas las reuniones. Se han hecho muchas actividades en este sector, en esta inclusión en La Rioja con los resultados que por ellos son muy conocidos, ¿no? como ejemplo, pues abordaje de un modelo ya implantado en todas las entidades de cómo trabajar los problemas del comportamiento de forma coordinada con las unidades de salud mental, con los profesionales especializados en todas las entidades, con ya 200 profesionales formados en el ámbito de la sanidad pública y esto es un éxito y con muchos casos evaluados según los modelos de atención central de la persona y apoyo conductual positivo, ¿no? Y a finalizo, ¿no? Creo que esta la conocéis también, ¿no? Y es una de mis digamos obsesiones, ¿no? Programas obsesionalitarios locales no segregados que todas las personas con necesidades complejas derivadas de la enfermedad mental o de la conducta tengan un plan de apoyo compartido y coordinado por alguien que gestione el caso. Los servicios y ahí está plena inclusión con Proyecto Mi Casa es un ejemplo brillantísimo de cómo hacer tienen que ser lo más parecidos a entornos ordinarios donde todos nos gustaría vivir implementar el apoyo conductual positivo de verdad no el de papel no el de verdad significa cálida cálida y calidez no solo técnica que también es importante ¿no? Los liderazgos prácticos claro está y en la medida de lo posible si no existen servicios de apoyo especializados como sería el caso de Cataluña los que he mencionado como ejemplos de Extremadura el ejemplo Extremadura o Castilla el ejemplo de La Rioja sería un excelente ejemplo para trasladar a cualquier otra comunidad ¿no? Y sobre todo algo que no tenemos como mucha costumbre los latinos ¿no? y es tener datos creo que los datos que antes os he señalado y que en un seminario anterior medio en broma medio tal con Carmen Márquez comentábamos ¿no? y eso de la calidad de vida ¿realmente qué será? porque ahora claro las dimensiones de calidad de vida en esta situación de confinamiento van desapareciendo que sea amigo si sí teleconferencias pero si salides a la comunidad tal tal todo eso ha desaparecido y en cambio la conducta mejora ha mejorado en entornos residenciales en entornos hospitalarios en entornos comunitarios y ahora en estos momentos tenemos en marcha hoy ha empezado un estudio observacional de seguimiento de 100 casos que están en sus domicilios han tenido que dejar residencias o trabajo y están en sus domicilios con sus familiares estamos haciendo un seguimiento sobre calidad de vida conducta y enfermedad mental en fase de confinamiento y comparando con la previa lo estamos haciendo en Girona y también en Andorra con un equipo muy trabajador y muy bueno y tendremos resultados yo creo que en unos 15 días para poderos presentar y con esto sobre todo no rechacemos a las personas ¿de acuerdo? pues muchísimas gracias por vuestra atención Ramón una vez más muchas gracias y paso la palabra a mi compañero Iván de Plena Inclusión Castilla-La Mancha a mi compañero Iván a mi compañero Iván de Plena Inclusión de Plena Inclusión